Así es, muchísimas gracias. Ubicados en la ermita de la Ciudad de La Paz, me acompaña Julián Suazo. Importante mencionar qué va a ocurrir hoy, ya con el último adiós al expresidente Roberto Suazo Córdoba. Julián, a esta hora de mediodía ya se están preparando ustedes con el protocolo que se va a llevar a cabo en horas de la tarde. Claro, el protocolo que vamos a respetar de las Fuerzas Armadas. Ellos lo tienen listo más que todo en el cementerio, ya con el acto fúnebre, pero previo nos han informado que viene la orquesta sinfónica de las Fuerzas Armadas. Van a ver, parece, lo de los Fabiones Fesinos, que él pidió en vida, ¿verdad? Y después, a las 3 de la tarde, pues va a haber la misa aquí de cuerpo presente en el Ser Perpetuo Socorro, y a las 4 salimos pues ya rumbo al cementerio general. Ahora bien, las personas que quieran asistir el pueblo en general, ¿puede hacerlo de una manera voluntaria? Claro, que el pueblo, las puertas seguirán abiertas, y como dijo mi papá, pues vea que la humildad nunca la iba a perder. Y lo más importante, como lo dijeron ustedes, y yo doy fe, de que aquí está la gente humilde, el pueblo que él quiso y todo, y como se nota pues en la gente de todos los partidos, agradezco la presencia hoy del expresidente don Porfirio Lobo Sosa, que como amigo nos ha venido a acompañar, y tenemos entendido pues que vienen otras personalidades que también serán atendidas, sin distingos ni de colores políticos, sin distingos de raza, religión, deporte, lo que sea. Ahora bien, Julián, han venido muchas personas de tierra dentro de la ciudad de La Paz, de lugares cercanos que de una u otra manera pues tienen bonitos recuerdos de su padre. Sí, lo más que nos gusta es que vienen a agradecerle por el apoyo no personal, sino por las obras que han hecho en cada una de las aldeas, de los municipios, que hemos visto de los municipios del departamento de La Paz, de aquí del municipio, de las aldeas, y lo que más me emociona es que los veo llorando, pero de alegría, porque aunque se va en los corazones de ellos. Bueno, muchas gracias, Julián. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra a partir de las 3 de la tarde en esta misa, en este ermito donde estamos ubicados, y a las 4 de la tarde será el último adiós al expresidente, uno de los más queridos de nuestro país, el doctor Roberto Suazo Córdoba. Desde la ciudad de La Paz, compañeros, con Samuel Palomo, adelante con ustedes.